Casi que desde su creación, los ingenieros de General Motors habían tenido en mente la construcción de un Chevrolet Corvette con motor central. Y luego de siete generaciones y más de 60 años en el mercado, finalmente esto es una realidad. El resultado no solo es sorprendente desde el punto de vista estético, sino también en el plano mecánico. El nuevo modelo conservará la denominación Corvette Stingray de su antecesor y pese a la nueva configuración mecánica, los rasgos del auto permiten identificarlo como un Corvette, aunque el estilo de piezas como faros, tomas de aire y stops sea más radical. Su longitud es de 4,63 metros y apenas mide 1,23 metros de alto. En cuanto a la cabina del Chevrolet Corvette C8, la marca resalta una posición más adelantada, como resultado del motor central, y un entorno completamente dirigido al conductor, en el que se destaca un timón cuadrado y un display de 12 pulgadas para ver toda la información relativa a la conducción, al tiempo que el fabricante señala una mejora notable en los acabados y materiales. El alto grado de personalización será un aspecto clave del Chevrolet Corvette, pues desde el momento del lanzamiento se ofrecerán 12 colores para la carrocería, junto con 6 combinaciones para el interior, que incluyen 6 colores distintos para los cinturones de seguridad. También se podrá elegir entre 3 tipos de asientos, GT1, GT2 y Competition Sport. Con una estructura planeada alrededor del motor central, el Chevrolet Corvette C8 brinda mayor rigidez torsional, mejor estabilidad, un centro de gravedad más bajo y el mejor comportamiento dinámico jamás visto en cualquier generación previa. Como es de esperar, sigue vigente la opción de retirar el techo y hay dos compartimientos de carga en los extremos del auto, cuya capacidad suma 357 litros. En relación al chasis, el fabricante indica cambios importantes en la dirección y las suspensiones, así como frenos mejorados y la presencia de llantas Michelin Pilot, junto con la opción de elevar la suspensión delantera para facilitar el acceso en rampas. En opción, se podrá incorporar el paquete Z51 Performance, que hace más fino el manejo y la suspensión ajustable Magnetic Ride Control 4.0. Finalmente, la gran novedad del auto recae en su inédito motor central. Se trata de un V8 LT2 de 6,2 litros, que entrega 495 caballos de potencia y 637 Nm de torque sin recurrir a ningún tipo de sobrealimentación. El motor será visible desde el exterior y va acoplado a una caja Tremec de doble embrague y 8 cambios con levas en el timón. Chevrolet indica que será capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 3 segundos y se podrá elegir entre 6 modos de manejo, Weather, Tour, Sport, Track, My Mode y Z, siendo este último pensado para optimizar aún más las prestaciones deportivas del auto. Con todo ello, el Corvette C8 ofrecerá una mejor respuesta en rectas y más control en las curvas. Como su antecesor, el nuevo Chevrolet Corvette C8 será construido en la fábrica de Bowling Green Kentucky y General Motors no duda en reafirmar que este tradicional biplaza representa el pinnacuro del fabricante a nivel de innovación y tecnología. Se espera que su producción inicie a finales de 2019 y se estima que tendrá un precio base de 60 mil dólares en Estados Unidos, algo así como 190 millones de pesos al cambio actual. ¿Qué les parece el nuevo Chevrolet Corvette? ¿Les gustaría verlo rodar en Colombia? Déjanos todos sus comentarios a finales de este vídeo. written